¡Hola amigos de Explora! Mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer un experimento de nuestra valija científica llamado lata saltarina. Lo que vamos a necesitar va a ser una lata de bebida, un platito, un encendedor y un poco de agua. Lo primero que vamos a hacer es vertir tantita agua en el platito. Después de que hicimos esto vamos a tomar la lata que ya les platiqué, la vamos a poner boca abajo, encendemos el encendedor y lo vamos a empezar a calentar de poco a poquito. Lo que pasó aquí fue que cuando yo acerqué el encendedor el aire se empezó a calentar, al momento de que el aire se calienta se va a empezar a expandir. Cuando el aire de nuestra lata se empieza a expandir inmediatamente va a buscar una salida, por eso es que la lata se empieza a levantar, siendo que la única salida que tiene es la boquilla ubicada en la parte de abajo. Bueno chicos espero que les haya gustado el experimento, no olviden hacerlo en casa con mucho cuidado. ¡Hasta pronto!